Buenas tardes niños. Hoy tenemos nuestro curso de personal social y nuestro tema es los miembros de mi colegio. A ver, en toda institución educativa hay un grupo de personas que trabajan, ¿verdad? Que trabajan en un colegio. Y cada uno desempeña una diferente actividad. Por ejemplo, acá tenemos a la directora. ¿Y qué hace la directora? La directora organiza y dirige el colegio, ¿ya? Ella se encarga de dirigir el colegio. Es la máxima autoridad en un colegio. Después tenemos, cuando en un colegio hay niveles primaria, inicial, primaria y secundaria, hay una coordinadora por grado o por este, por una coordinadora de inicial, una coordinadora de primaria, ¿no? En el caso del colegio había una coordinadora de primaria. ¿Y quién era la coordinadora de primaria en nuestro colegio? Era la profesora Mari. Ella se encargaba de coordinar, de organizar y dirigir el nivel primario, ¿ya? Ella era la que se encargaba de eso. La coordinadora de primaria organiza y dirige el nivel primario. Después seguía la profesora. ¿Y qué función tiene la profesora? La profesora te va a enseñar a los alumnos y velan por su seguridad. Ella se encarga de velar por la seguridad de los alumnos, aparte de enseñar. Ella también te cuida como si fuera una segunda mamá. Después tenemos a la secretaria o al secretario, ¿ya? Porque puede ser cualquiera de las dos personas. ¿De qué se encarga? ¿Cuál es la función que tiene la secretaria? La secretaria atiende a los padres de familia, da informes, cobra las pensiones. Ella se encarga de todo eso, la secretaria o el secretario. Después tenemos al personal de limpieza. El personal de limpieza, que bien puede ser una señora o bien puede ser un señor, hombre o mujer, se encarga de mantener aseado el colegio, ¿ya? Ellos se encargan de limpiar las carpetas, semanalmente lavan las carpetas con agua y hace y desinfectante, ¿no? Ellas se encargan de esa labor. Y por último tenemos a los alumnos, ¿ya? Los alumnos, ¿qué cosa vienen a hacer al colegio? ¿A jugar? Sí, también juegan. Pero ellos son los que estudian y cumplen con sus tareas. Estudian y cumplen con sus tareas. Conclusión. Los miembros de mi colegio, la directora, la coordinadora de primaria, la profesora, secretaria, personal de limpieza y los alumnos. Ya hemos visto que cada uno de ellos tienen diferentes funciones. Por eso cada una de ellas cumple una labor muy importante en el colegio, ¿ya? Cumple una labor muy importante en el colegio. En nuestro colegio, la directora, la profesora Berta. La coordinadora de primaria, la profesora Mari. La profesora, ¿de qué aula? Dependiendo. Puede ser la profesora tutora, podría ser la profesora Berta o Mari o la profesora Carmen. La secretaria, esa labor a veces la cumplía la profesora Carmen, ¿verdad? Tenía el personal de limpieza en el colegio, tenía una persona, a veces lo hacía la profesora Mari, ¿no? Pero de todas maneras tenía que haber alguien que hiciera la limpieza, no se puede omitir. Y los alumnos, que son ustedes niños. La alegría del colegio. Bueno, pequeños, ese fue nuestro tema de hoy día. Los miembros de mi colegio. Espero que se encuentren bien, cuídense mucho y bendiciones pequeños. Nos estamos comunicando en una siguiente clase.